... En el día de la lucha contra el cáncer de mama, la doctora Cristina Romero ha mostrado su apoyo especial a las pacientes con cáncer metastásico. Es un día para concienciar, para hablar de la importancia de la investigación, para hablar de la importancia de que a estas mujeres se les apoye y que sigamos teniendo ese empuje y esa empatía porque aunque es un cáncer que tiene muy buena solución, hay que seguir empujando. Estamos avanzando siempre en positivo, cada vez conseguimos mejor supervivencia, cada vez conseguimos tratamientos menos agresivos y si encima conseguimos dispositivos también menos agresivos, yo creo que sería una situación ideal. Entonces yo tengo mucha esperanza en que ese futuro va a ser muy rosa y muy bueno. Demandas en este día que son trasladadas a la sociedad y sobre todo a los profesionales. Pues mira, las pacientes lo primero que me trasladan en este día tan especial es mucho cariño, lo cual siempre es muy agradable. Para mí el 19 siempre es un día muy especial y yo creo que el cariño nos lo damos mutuo. Lo segundo, pues ellas trasladan sus necesidades, que es lógico. Ellas demandan más agilidad en las pruebas, más agilidad en los tratamientos de cualquier tipo, sean quirúrgicos o quimioterápicos, más agilidad de punto de vista administrativo para la medicación, en los trámites, por ejemplo, de las mujeres que tienen cáncer metastásico, porque ahí digamos que ese mundo se mueve muy rápido, se está moviendo muy rápido ahora y al fin y al cabo son cosas que hay que testar, pero ya su sensación un día para allá a un mundo. Entonces yo creo que reclaman esa empatía por parte de la administración y de todos nosotros para entender el problema. Y yo este año me gustaría un poco lanzar un mensaje especial para ellas. Elementos esperanzadores para las mujeres toledanas, ya que el Hospital Universitario de Toledo es el único en España que va a participar en el proyecto europeo Mamo Wave para detectar cáncer de mamá sin radiación ni compresión y de forma totalmente inocua. Toledo ha recibido una financiación europea en IMAS-D, en los programas Mission on Cancer, que se va a liderar este proyecto desde aquí y es un dispositivo, un mamógrafo sin radiación, que no comprime la mama y que nosotros tenemos mucha esperanza de que permita que no solamente que podamos incluir mujeres más jóvenes sin ningún tipo de riesgo, sino que las que ya tenemos incluidas lo hagan de una manera más confortable y más eficaz. Este año, por primera vez, la Unión Europea se ha pronunciado a favor de los cribados y ha dicho que las campañas son capaces de bajar la mortalidad hasta 10 años, pero también ha abierto la reflexión para bajar la edad a los 40 años. La comunidad europea, por primera vez, ha empezado ya a reconocer que las mujeres de 40 años tienen que meterse dentro de los cribados. Hasta ahora solamente Castilla-La Mancha, Valencia y País Vasco tenían 45 años dentro de los cribados. Ya Europa aconseja bajar la edad a los 40 porque se ven muy beneficiadas con mamografía bianual. En este momento, ha recordado la doctora, se puede ofertar a estas pacientes medicación que les permitan tener buena calidad de vida durante mucho tiempo. Como cada 19 de octubre, las redes sociales de determinadas instituciones se llenan de imágenes y mensajes de apoyo a todas aquellas personas que están luchando en estos momentos contra el cáncer de mama. Desde Mora, por ejemplo, defienden que todos los días son rosas y que las afectadas no caminan solas. El Ayuntamiento de Almonacid de Toledo envía fuerzas y apoyo a todas las luchadoras y desde Seseña, por su parte, amplían esta fuerza a las familias de aquellas que sufren esta enfermedad. Algunos, incluso, como es el caso del Ayuntamiento de Toledo, han desplegado en su fachada un gran lazo rosa y además el consistorio iluminará de este color espacios emblemáticos de la ciudad. Por su parte, el líder de la oposición, Paco Núñez, ha puesto en valor a todos aquellos que participan en la lucha contra esta enfermedad. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los que participan de esta lucha. Por supuesto, a los que la sufren, especialmente a las que sufren esta lucha. Yo, como tantos otros, he tenido la enfermedad en casa, en este caso con mi madre, y con la fortuna de haberla superado. Es algo que ocupa nuestro día a día y que, por lo tanto, creo que es importante que también tengamos ese recuerdo para todas las que están luchando, pero también para todos los colectivos, para las asociaciones, para los investigadores, para los profesionales sanitarios, que también están, sin lugar a dudas, demostrando con su esfuerzo, con su dedicación y con ese espíritu de superación permanente como esta batalla contra el cáncer. Estoy convencido que la vamos a ganar. El presidente regional, Emiliano García Page, ha trasladado su apoyo a las enfermas, familiares y personal sanitario, pero ha querido poner el acento en la prevención. Es recordar lo que venimos diciendo y fuimos los primeros en hacerlo dentro de España, en Castilla-La Mancha, desde hace muchos años. Que es mejor prevenir, que es mejor anticiparse. Podemos celebrar que miles y miles de mujeres han salvado su vida gracias a que, a tiempo, se pudo detectar el cáncer. Y ese es mi consejo de hoy. Que todo el mundo acuda, que todas las mujeres acudan a las citaciones que se le están haciendo. Afortunadamente lo hace la inmensa mayoría, por cientos de miles todos los años, porque realmente podemos anticiparnos al cáncer. Es la mejor manera de salvar la vida y es la mejor manera de curar el cáncer. Se va a mejorar la seguridad vial con la remodelación de tres intersecciones en Carranque, Pulgar y Madridejos. Todas estas actuaciones se van a llevar a cabo con un mismo fin. Es el de mejorar la seguridad vial y permitir una circulación más fluida. Aprobamos ayer una inversión de 800.000 euros para la remodelación de tres intersecciones. En Carranque, en la CM 4008. En Pulgar, en la CM 410. Y en Madridejos, en la CM 4133. Estos tres municipios, como ustedes saben, correspondientes a la provincia de Toledo. Todas estas actuaciones tienen un mismo fin, que es mejorar la seguridad vial y permitir una circulación más fluida con la remodelación de estas tres intersecciones para convertirlas en tres glorietas cerradas porque se entiende que es la opción más segura. Blanca Fernández valoraba el gasto desde 2015 en arreglo y adecuación de carreteras de Castilla-La Mancha. En el balance provisional que podemos hacer en este momento, desde el año 2015 hemos arreglado y adecuado 1.700 kilómetros de carreteras en la región, superando una inversión de 217 millones de euros, lo cual ha sido un impulso muy importante para la seguridad vial y para la conectividad de las personas que residen en Castilla-La Mancha. En este Consejo de Gobierno se ha autorizado un gasto de 100.000 euros en una línea de ayudas a la que podrán concurrir los 1.200 taxis que existen en la región. Hay que recordar que el sector del taxi aglutina a unas 1.200 personas en Castilla-La Mancha. El taxi es un elemento configurador de la movilidad urbana e interurbana en la región y tienen un papel muy importante y muy destacado, especialmente en el medio rural de Castilla-La Mancha, donde su existencia también muchas veces se basa en la necesidad de la ciudadanía de acceder a recursos públicos que se encuentran en otras poblaciones. Tenemos una alianza estratégica con el sector del taxi prácticamente desde que llegamos al Gobierno, en muchos sentidos, para mejorar las condiciones en las que trabajan. Por ejemplo, esa adaptación del reglamento del taxi en la que aumentamos a nueve las plazas que como máximo puede tener un taxi en Castilla-La Mancha. Y de accesibilidad, continuamos hablando, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a beneficiar a 7.200 personas con las nuevas ayudas para la mejora de accesibilidad en viviendas. Las actuaciones subvencionables son todas aquellas que mejoren la accesibilidad. Entre ellas pueden caber los ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para apertura de puertas, grúas, videoporteros, etc. Y como novedad, estas ayudas presentan un 20% de incremento en relación a la anterior convocatoria. Pasamos de una ayuda, como les digo, de un 40% y un límite de 8.000 euros a la vivienda a un 60%, pero que puede llegar hasta un 80% en el caso de que en la vivienda residan personas con discapacidad o personas mayores de 65 años. La consejera y portavoz ha recordado que el Gobierno regional ha destinado casi 33 millones de euros solo para llevar a cabo mejoras de accesibilidad en 10.147 hogares de la región. A ver, si yo le digo Pedro y Vilma, ¿a usted qué le viene a la cabeza? Pedro y Vilma. Oh, dos nombres. Unos dibujos animados que había en la televisión. Los Picapiedra. Los Picapiedra. ¿Seguro? Sí. Vilma. Sí, Pedro. Los Picapiedra llegaron a la pequeña pantalla en septiembre de 1960. Las historias del matrimonio de Pedro y Vilma engancharon no solo a niños, sino también a los adultos. Bueno, era muy pequeña, pero vamos, que la verdad es que era una serie divertida. Era unos dibujos. De hecho, a mi hija yo se los pongo de vez en cuando. Es que me acuerdo de los Picapiedras. Ya lo creo que sí. A ver, los ponía mis hijas cada dos por tres. ¿Usted los veía? Sí. Sí, sí. Los veíamos en casa, sí. Con 166 episodios, se conformó como una de las series más extensas. Las aventuras de estos personajes que vivían en Piedradura, una versión ficticia de la Edad Media, era un reflejo de la sociedad estadounidense de aquella época. Algunos, con cierta morriña, confiesan... Pues que eran muy buenos entonces. Yo creo que mejor que los que ponen ahora. Una serie muy entretenida, absolutamente inocente, y se puede ver con toda tranquilidad. Tras 62 años desde su estreno, los Picapiedra vuelven a la pequeña pantalla. No me digas, ¿dónde? ¿En qué cadena? De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, aquí, en Teletoledo, puede seguir cada uno de los episodios de esta exitosa y mítica serie. Ah, en Teletoledo todas las mañanas. ¿Y usted se acuerda de la canción? ¿Cómo era la canción? Pues ahí ya me ha pillado. Listo. Na, 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 na. Pam, 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 pam. Lina, 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 lina. Los Picapiedra, ¡Pedro Billback! ¡Gracias!